La belleza no es una condición, y mucho menos una condición impuesta desde afuera. La belleza es un síntoma, un síntoma del estado del alma, de cómo nos sentimos. Cuando nosotros estamos en armonía, es decir, en equilibrio entre quienes somos y quienes queremos ser, entonces nos sentimos bien y proyectamos esa belleza.